Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo sobre productos acabados. Si os interesa el vídeo, quedaros a verlo. En esta ocasión os traigo esta crema. Se llama Multilin Microplata y sirve para el cuidado diario corporal para pieles atópicas, extras secas y secas. Tiene cero colorantes, cero perfumes, cero conservantes, cero parabenos. No tiene tampoco lanonina ni corticoides. Y, como ya he dicho antes, es una crema buenísima que yo se la aplico o no la aplicamos en casa, sobre todo a mi niño, porque tiene la piel muy sensible y con tendencia atópica, ¿vale? No llega a ser atópica del todo, pero la tiene muy muy delicada. Y la peculiaridad de esta crema es que tiene partículas de plata. Se extiende muy bien por el cuerpo, huele muy bien, le deja la piel o deja la piel súper súper suavecita y la recomiendo 100%. Su precio, dependiendo de donde la compre, ronda entre 15 y 20 euros, ¿vale? Y este bote es de 500 mililitros. Y la recomiendo 100%. El siguiente producto que os voy a enseñar es un gel que ya lo he sacado en otros vídeos anteriores y se llama Sanex. Sanex para Atopic Derm, también para pieles atópicas. Y también está desarrollado para ofrecer una solución experta en el cuidado de pieles con necesidades especiales, como pieles atópicas, ¿vale? Para pieles extra secas, secas, reactivas e incluso atópicas. Yo lo recomiendo, lo utilizamos mucho en casa, huele muy bien, hace muy bien su función, no te pica la piel, te la deja protegida y bien, ¿vale? El siguiente gel que os voy a enseñar, este gel de la marca Carrefour, de la línea Discount, pues es un gel básico, muy económico, el olorcito huele como... como magno, como al gel de la toja. Es un gel para pieles normales. Yo lo uso sobre todo, yo no tengo problema con la piel, si no tiene problemas mi niño, mi marido, pero para mí me va bien. Y también lo uso para rellenar los cacharritos, para el gel de lavamanos, pues también lo uso porque huele muy bien y es muy económico. Lo siguiente que os voy a enseñar va a ser el desodorante. Este desodorante que se llama... ¿No tiene nombre? Desodorante Splattery Plus. Huele bien, huele bien, hace su función, es económico y bueno, no es uno de mis preferidos, pero lo solemos utilizar en casa. Y bien, no está mal. El siguiente desodorante que os voy a enseñar es este, el Far, el Pink Passion, que te promete 48 horas de fresco, es una fragancia floral y su precio ronda a 1,70€, ¿vale? ¿Qué deciros de él? El olor es agradable, es verdad que huele como a florecitas, pero estoy un poquillo en desacuerdo con el tema de las 48 horas de fresco, no dudan ni si hay hora, ¿vale? Yo noto como otro desodorante si me mantiene más a raíz de lo que es el sudor, sin embargo este regulan, o sea que este no lo volveré a comprar. Otro de los productos que hemos terminado en casa es esta espuma de afeitar de la toja, ¿vale? Que no tiene nada. Según mi marido le va bien, la usa, es suavecita, te deja la piel preparada para el afeitado y bien. Este trae, trae 300ml y el precio no te puedo decir porque, pero vamos, torno a 1€ y pico, 2€ aproximadamente. Otro de los desodorantes que le ha gustado mucho a mi chico y a mí también, es este de Ricky Iglesias que se llama Adrenalina. Este venía, me acuerdo que se lo regalé para unos reyes y venía en una caja junto con el agua de colonia y con el gel, ¿vale? Y el olor es muy, muy agradable, es duradero, es muy masculino y me gusta muchísimo. Para estas navidades, por ejemplo, para hacer un regalo, si encontráis la cajita con el desodorante, el gel y la colonia, pues es un buen regalo si os gustan las que son las colonias dulzonas y que duren. Yo si lo vuelvo a encontrar, seguro que se lo vuelvo a regalar a mi marido. Más cositas. Bueno, una crema de colorante para el vello, ¿vale? Esta es de la marca Deli Plus. Y bien, trae un botecito que es la crema activadora y otra cosa que es la crema de colorante, ¿vale? Están aquí, esto es lo que trae, esta es la crema activadora, trae la crema de colorante, trae una bandejita o un cacharrito para echar la mezcla y la espatulita para moverlo. La verdad, si tengo que ser sincera, todavía tiene cantidad, lo que pasa es que se ha puesto malo y huele un poquillo fuerte, ¿vale? Y entonces, además, he mirado la fecha de caducidad y caducaba en el febrero de marzo de 2015. Y claro, ¿veis la fecha de caducidad? El de 2015. Entonces, pues, no me atrevo, me atrevo a decolorarme el vello facial con esta crema. Ha sido una pena porque no está terminado del todo, pero se ha caducado. Pero, vamos, el tiempo que... Lo habré utilizado tres veces porque yo me suelo decolorar un poquito lo que es el vello de aquí porque tengo poco vello y la verdad que no me lo quito. Y tres veces lo habré usado y se me ha puesto malo, se me ha caducado. Así que con las tres veces que lo he usado me ha gustado y si lo veo, pues lo volveré a comprar. Pero ya te digo que es un producto que no uso mucho porque no me suelo decolorar mucho el vello. Más cositas, más productos que hemos terminado en el mes de diciembre. El Aftershake Sensitive de Niveame, ¿vale? Que este lo ha terminado mi chico, que a él, de todos los Aftershake que él usa para después del afeitado, este es su preferido porque él te mete la piel muy delicada y muy sensible, sobre todo después del afeitado y le viene bien una cremita, un Aftershake que sea suave con su piel, ¿vale? Huele muy bien, es muy suave. El precio ronda los dos euros, dos y medio, tres, me parece. Ya depende de donde lo compremos y sirve para evitar que la piel se evite, para las pieles se evite después del afeitado. Y también, como sabéis, también se está utilizando mucho como primer para usarlo antes del maquillaje, ¿vale? Este merece la pena, mi chico le va muy bien y yo lo recomiendo. Más cositas. Como champú he terminado el champú del Vive de L'Oréal, el que es el aceite óleo extraordinario, que es un champú nutritivo. Pues este champú me ha gustado mucho, mucho, mucho. Igual que la crema de esta misma gama, no me gustó, que en uno de los vídeos de productos acabados del mes de noviembre hablaba sobre la crema suavizante de esta misma gama y os decía que no me gustaba nada. Sin embargo, el champú, pues es un 10. Me encanta, lo volveré a repetir sin duda. Me dejaba el pelo suave, nutrido, sedoso. Me gustaba. El olor también me gustaba muchísimo. Huele muy bien. Y lo que te prometen es una extra de nutrición, ¿vale? Esto es lo que recomiendo de verdad. Va genial. Más cositas. Cremitas faciales. Esta cremita de la marca 100. Ya está más que acabada. Esta es de la gama Caviar, que es hidratante con triplación. Hidratante, nutritiva y fotoprotectora. ¿Vale? ¿Qué deciros de ella? Me costó en torno a los cinco euros y medio. O seis aproximadamente. Seis, seis, algo más o menos. Y bueno, el tiempo que la ha usado ha hecho su función. Yo la utilizaba antes de maquillarme. Y utilizaba luego por la noche después de maquillarme. De desmaquillarme, perdón. Y traes 100 mililitros y bueno. La verdad que yo tengo la piel muy delicada con el tema de las cremas hidratantes, nutritivas y demás. Y cuando son así a lo mejor de marca blanca, pues a veces como que me suele salir un poquito de grasa con forma de espinilla, granito y demás. Con esta no me ha salido. Es verdad que a veces cuando me aplicaba la crema como que me escocía un poquito. No sé si era porque a lo mejor después de desmaquillarme tenía la piel más sensible y demás. A veces me ha escocido un poquito. Pero en general, bien. ¿Repetiría con ella? Pues ni sí ni no. ¿Por qué? Porque considero que hay cremas de este tipo por el precio similar y bueno, me gustaría cambiar y probar otra. ¿Si es buena o mala crema? Bueno, la función la hace de nutrirte ya no sé a nivel, a qué nivel es efectiva, pero que ni esta crema ni otras cremas, porque como sabemos no la podemos medir. No sabemos si estás haciendo su función, si estás hidratando, si estás nutriendo. Tú lo puedes percibir en tu piel, pero no se sabe si de verdad te estás nutriendo en profundidad, te estás hidratando en profundidad. El caso. No me enrollo. Si la volvería a probar, pues si no hubiese otra crema en el mundo, pues la volvería a usar. Si no, pues como hay muchas cremas similares de esta gama, blanca, baratita y económica, pues volveré a probar otra. ¿Vale? También existe de esta crema de la marca 100 la una que es la de Gold, de la de oro. No sé si la llegaré a probar. Esta ni si ni no. Si os pica la curiosidad y queréis probarla, probarla porque daño no va a hacer. ¿Beneficio? Pues supongo que sí, que habrá hidratado. Yo la cara me la notaba, a veces me faltaba un poquito más de hidratación con ella, ¿vale? Yo notaba que como que no llegaba hidratarme y nutrirme lo suficiente. Ahí lo dejo. La siguiente cremita que he acabado es esta de Vitex. ¿Veis? Un olor muy bueno. Esta me venía, si acordáis, productos adquiridos, comprados, con un haul de compras, no sé si sea de mes de octubre. Si creo que era de mes de octubre. ¿Octubre o noviembre? Pues esta me venía en un pack de dos cremitas. Y es una crema anti edad intensiva. Bueno. Dice que cantidad intensiva. Tengo otra, porque como os he comentado, venía en un pack de dos. Tengo todavía... Uy, se me cae. Tengo todavía otra, empezada. Pero bueno. Voy a seguir utilizándola, porque tengo otra ahí. ¿Y qué deciros de ella? Bueno. El precio no fue muy elevado. No sé si fueron 6 euros, 7 euros las dos. Una cosita así. No me acuerdo bien. Si queréis, pues echarle un vistacito al vídeo de haul de compras en octubre. Bueno, una cremita como otra cualquiera, ¿vale? Yo también me la aplico, como ya he comentado con el modelo anterior. Después de maquillarme. Antes de maquillarme. Cuando me noto la piel un poquillo más tensa, más seca. Y también veo como que me falta un poquito de hidratación, ¿vale? Se me queda un poquito corta. Para mi tipo de piel. Pero lo mismo, no me aporta grasa, no me salen granitos. Y la voy a seguir usando porque tengo otra. Más cositas. Esto todas lo sabéis, lo conocéis. Es el limpiador de brochas de MAC, ¿vale? Trae 235 mililitros. Y el precio, no me acuerdo porque es que esto yo lo compré ya hace ya año y pico. O dos años. O, ¿vale? Dura muchísimo. Y bueno, pues sí. ¿Volvería a usarlo? Pues... Creo que no. No porque sea mal producto, ¿vale? Sino porque pienso que hay más limpiadores de brochas y de pinceles en el mercado. Con precios creo que un poquito más económicos. Y me gustaría probar otro, ¿vale? Pero sencillamente por esa razón. Cuando haya probado unos cuantos más de limpiadores de brochas y pinceles. Pues ya puedo decidir volver a comprar esto. Pero en principio hay más limpiadores en el mercado y quiero seguir probando. Una brevecita de un perfume de caballero. Es esta de intenso de Dolce & Gabbana. ¿Vale? ¿Se ve? Intenso de Dolce & Gabbana. Huele muy, muy bien, ¿vale? Para esta Navidad de un regalito, pues sería una opción. Y solamente os puedo hablar de la pequeña cantidad que he probado. Y bueno, me ha agradado o no me ha desagradado. ¿Vale? Una opción más para compra de regalitos en Navidad. Más cositas. Más cositas. Tengo esta barra de labios. ¿Qué pasa? Tú ya le he quedado un poco. Pero... ¿Esto huele? ¿Cómo hacer a Plastic Decor? ¡Uf! Huele... ¡Ah! Mira, no. Es de Essence. Perdón, perdón, que lo estoy viendo ahora. Es de Essence. A ver. Es de Essence. ¡Uf! Vale. Esto tiene añito y pico o dos añitos. Y esto ya huele raro, ¿vale? Así que me lo puse un día y noté un olor muy desagradable en los labios. Y dije... Me lo quito corriendo y no me atrevo. Así que esto va... A la papelera. Más cositas. Bueno. Pasta de dientes. Esta es de la marca Carrefour. La... Protec Fluor. Que ayuda a combatir la caries. Es de color verdecito. Huele... Muy parecido al colgate. Trae 75 mililitros. Y por el precio que tiene, pues sí. Volveré a repetir. Toallita. Bueno. Como sabéis, yo soy muy muy fiel a la toallita Vitex. Es la de piel sensible y seca. Ronda del precio en 1,50. En perfumería. Estas perfumerías están conocidas. Y más... Y más... En Primor. 1,50. Perdón. Y en Carrefour, por ejemplo, sale a 2,50. Sale más carito en Carrefour. Y el video va muy bien, ¿vale? Tiene un tejido de arrastre. Y... Y viene muy... Muy bien impregnada en el líquido desmaquillante. Y dice que protege y suaviza la piel. Y más de 8 horas de hidratación. ¿Vale? Yo... Que sabe más o menos mi rutina de... Como yo me desmaquillo. Lo suelo utilizar primero para quitar. Arrastrarme el exceso de maquillaje. Y luego ya pues me paso otros productos. Otro agua micelar. Los discos desmaquillantes. O cualquier producto que tenga en ese momento usándolo. ¿Vale? No me gusta tampoco mucho usar las toallitas. Porque también me tiende a resecar la piel. ¿Vale? Tengo la piel muy sensible. Y me tiende a resecar. Pero vaya. Que para impregnarme las manitas. Para traer el exceso de maquillaje. Si las uso. Y las recomiendo. Y finalmente. Una toallita de bebé. ¿Vale? De la marca Belly Plus. Que la uso mucho para las manos. Para el baño. Para mi pequeño. Para impregnar la carita. Las manitas. Etcétera. ¿Vale? 380. Esta la conocemos todas. 380 unidades. Y también de precio. Bueno chicas. Pues te han sido los productos. Que he terminado en el mes de diciembre. Si os. Bueno. Pues si os ha gustado el vídeo. Pues dedito arriba. Comentar. Suscribiros. Compartir el vídeo. En vuestros canales. Y en distintas redes sociales. Y también seguirme. Si os apetece. Que me haríais mucha ilusión. Que me siguierais. En Instagram. En Snapchat. En Facebook. En Twitter. ¿Vale? Os dejo todas las. Las direcciones. A estas distintas redes sociales. En la cajita de información. Bueno. Pues te ha sido todo. Si os ha gustado. Me alegro muchísimo. Y nos vemos en otro vídeo. Chao. 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 Chao.